Digan lo que digan, una chavita de 18 años que fue cuando empezó su hate. Que Don Pepe Aguilar le habría lanzado una indirecta a su propia hija. Se me hace, con todo respeto, una verdadera irresponsabilidad. Tremenda irresponsabilidad. En medio de los rumores de que la jovencita tiene un romance con nuestro querido Cristian Nodal. Salieramos los dos juntos, ¿no? Y hay como cuidarla esa y bueno, pues no puedo ir al concierto. Una exclusiva. Y te das cuenta que toda tu vida fuiste el protagonista secundario, ¿me entiendes? Ahí está la protagonista, la que llegó. Pepe Aguilar hunde fuertemente a Nodal y anda muy furioso con Ángela Aguilar. Pero, ¿cuál es el contundente mensaje que le dio Pepe Aguilar a Cristian Nodal? Pepe Aguilar, fúrico, hunde a Nodal, sin importarle llevarse a su hija entre las patas. Y de este escandaloso chisme, te vengo a platicar. En algunos medios de comunicación, se confirmó algo, que era prácticamente evidente. Pues, desde hace aproximadamente tres meses, Ángela, ya no vive en la residencia familiar. La verdad es que, desde hace varios años, Pepe y su dinastía, viven en los Estados Unidos. Y el día de hoy, varios medios de comunicación confirman, que desde hace por lo menos tres meses, ella ya no vive con sus padres. Pero ahora, hay un mensaje muy fuerte, que Pepe Aguilar acaba de mandar. Y se lleva entre las patas a su hija, porque finalmente la está exponiendo, y está confirmando lo que prácticamente era evidente. O sea, esta relación entre Ángela Aguilar y Cristian Nodal. Y a ver, señores, no es lo mismo que lo diga un medio de comunicación. Y no es lo mismo que hay un rumor. Pero que lo confirme el papá de la persona, que está siendo sumamente criticada y señalada, como lo es Ángela Aguilar, es otra cosa. Y pues, independientemente de que se lleve entre las patas a su hija, el mensaje es claro y contundente contra Nodal. Y te leo textual, ahí te va. Madureces cuando te das cuenta, que la gente no puede darte, lo que no puede darse a sí misma. No pueden esperar lealtad, de gente que se traiciona a sí misma. No tengas expectativas de honestidad, de gente que se miente a sí misma. Y no esperes paz, de gente que está en guerra consigo misma. En la primera parte, el mensaje es para Nodal. La segunda parte, como que es para Ángela Aguilar. Y remata con un mensaje para los dos. Ahora, si pensaban que las palabras fueron claras y contundentes, posteriormente, Pepe Aguilar, comparte una imagen en sus redes sociales, con la leyenda, abro comillas, poco hombre, cierro comillas. Y bueno, si alguien tenía alguna duda, ahí tienen otra prueba. La misma camioneta, el mismo hotel, al mismo tiempo, y dicen, que hasta la misma habitación. El que los dos anduvieran en Roma, y que los fotografiaran en el mismo lugar, casi a la misma hora, pues, está cañón que sea falso el rumor del romance. El señor Aguilar, creo que termina por confirmar la situación. Y cuando de verdad, tienes a tu hijo, o a tu hija a tu lado, y cuando verdaderamente no lo dejas ni respirar. A veces, terminas haciendo, a ese hijo o hija, muy rebelde. Cuando posiblemente, ni siquiera es su personalidad, pero los aprietas y los amarras tanto, que solo logras alejarlos y empeorar la situación. Ojalá y valga la pena, y sea una relación muy duradera. Porque, si de por sí, no tenía la mejor imagen cuando hablaba de su linaje, del 25% ser argentina, de los videos que salían de cómo trataba a los demás, o cuando en sus redes sociales, se burlaba de la gente que compraban un clon de una cartera, o de unos zapatos, pues, se le puede poner peor. Esta situación, a la larga, va a valer todo menos la pena. Claro, sin quitarle responsabilidad a Nodal, e incluso, cegamente, a la parte de culpa que tendría la misma Cazú, porque definitivamente ahí fueron dos. La fecha no nos explicamos cómo pasó, pero alguien de mi equipo le dijo que tenía que bajar porque era invitada a mí y que iba a cantar conmigo. No podrás creer que fue lo que se tatuó Ángela Aguilar en Roma. ¿Por qué se tatuó junto a Cristian Nodal? ¿Qué nuevas evidencias dejan al descubierto su romance? Sí. La gente puede tener su propia opinión. Lo único que sí puedo decir es, o sea, yo ya estoy entrenada para esto. Y le agarré la manita y estaba temblando y como que por los mismos nervios ya no me la soltaba. Siempre fui a crear mis propios conceptos y nunca fui tan influenciable. Siempre tuve amigas muy zorras. Y entonces ahí yo empecé a aplicar todos los métodos que podía para conquistarla. No podrás creer que fue lo que se tatuó Ángela Aguilar en Roma, pero ¿qué la llevó a tomar semejante decisión? La otra pregunta es, ¿por qué se tatuó junto a Cristian Nodal? ¿Qué nuevas evidencias dejan al descubierto su romance? Ángela Aguilar salió a negar su relación con Cristian Nodal, pero las recientes imágenes la dejaron muy mal. Se tatúa junto a él en Roma. Caso molesta, la elimina de sus redes sociales. Estas, son todas las pruebas, del viaje romántico de la nueva pareja que está en boca de todos. Las historias que te mostramos, tanto de Ángela Aguilar, como de Cristian Nodal, pudimos ver que no solo estaban en Roma, sino que además, estaban en el mismo hotel. Demostrando que la relación de estos dos, ya es innegable. Y ante este evidente viaje, no solo estaban a la luz estas imágenes, sino que por primera vez se puede hablar con firmeza, de que los dos viajaron juntos. Y un seguidor, quizás sin quererlo, los delató. Son imágenes de Cristian Nodal y Ángela en el mismo lugar, y a la misma hora. Que sin duda, ya muestra que su romance va en serio, los gestos en sus conciertos, su viaje romántico, y la reacción de Casu, denotan que Ángela, si intervino en su ruptura con Cristian. Y es que, la cantante argentina, no se aguantó más y dejó de seguir a Ángela. Y por su parte, Ángela Aguilar, borró las fotos en donde Casu le comentaba. Ahora, sigue los pasos de Cristian, y se tatuó en compañía del cantante, en su paseo juntos. Fue el tatuador encargado del arte, quien compartió el video del momento exacto, donde se veía a Ángela muy feliz con el diseño, y hasta comienzan a cantar, aún no se sabe que se tatuó Ángela, pero este misterioso tatuaje bastó, para que en redes sociales comenzara la polémica. Y usuarios dejaran comentarios como, ya se tatuó el nombre de Nodal. Otro dice, cuando ande con Nodal no diré nada, pero habrá señales, también postearon, y Nodal que se puso, insinuando que estaban juntos por los rumores que hay al respecto. Ya que además, muchos aseguran, escuchar la supuesta risa de Nodal en el fondo. Por más increíble que parezca, la incidencia de Cristian Nodal y Ángela Aguilar, ya se está notando. Y este tatuaje lo demuestra, para muchos, Aguilar se habría metido en esta relación. Y aunque sí que es cierto que, Nodal y Kazú, venían presentando conflictos, Ángela sin duda, fue la que le dio el empujón a Nodal, para que terminaran todo. Se dice, que la amistad de, Ángela y Kazú, no era honesta. Y hoy, le juega en contra. Por eso es que, la cantante argentina ha dicho, que está acostumbrada a que hablen de ella, estas imágenes, dejan sin argumento a la joven cantante. ¿Qué más pruebas necesitan para